Hola Naseros, ya estamos de vuelta, llame conocid, yo soy Mac Hossan, podéis encontrarme en Twitter como arroba Mac Hossan y el otro día vimos cómo organizar las películas y las series, y hoy vamos a ver cómo organizar los subtítulos Los formatos de subtítulos soportados por Plex son SRT, SMI o SSA o también ASS Los subtítulos en el formato bobsub, pgs y otros son válidos para Plex pero pueden ocasionar problemas Os recomiendo que utilicéis siempre los del primer tipo, y generalmente deben ser quemados durante el proceso de transcodificación Los subtítulos irán renombrados de la siguiente manera Para las películas irá el nombre de la película, el año como hemos dicho antes, punto, el código de idioma, punto y luego la extensión Y luego para las series, el nombre de la serie, la temporada y el capítulo, el código del idioma y la extensión O bien el título de la serie, el capítulo y temporada, el título, el código de idioma y la extensión Vamos a ver ejemplos de subtítulos, por ejemplo en películas tendríamos la carpeta multimedia Que a su vez dentro tendría la carpeta pelicular, dentro estaría la carpeta el juego de Ender 2013 Y después dentro de él estaría el archivo el juego de Ender 2013 punto ENG punto SRT ENG es que el subtítulo está en inglés Y en series, sería multimedia, series, la carpeta de Fargo y dentro de Fargo estaría el archivo Fargo guión S01E01 o lo que es lo mismo, temporada primera, capítulo 1 El dilema del cocodrilo punto ES punto SRT Sería un subtítulo en español y en formato SRT O también lo podríamos encontrar sin el título Sería multimedia, series, Fargo y dentro de Fargo, Fargo guión S01E01 punto ES punto SRT Y como veis es muy sencillo, lo único que deberemos hacer será colocar el fichero del subtítulo En el formato que sea SRT, SMI o el que corresponda Y renombrarlo con el nombre de la película y colocar en la extensión del idioma Punto ES punto ENG o el que le corresponda al idioma Y luego el código del idioma estaría definido por el estándar ISO 639 guión 1 Que sería con dos letras O el ISO 639 2 barra B que sería con tres letras Y aquí lo podemos ver, en español correspondería como ES o ESP En inglés, en ISO 1 sería EN Y en ISO 2 ENG Y lo mismo en francés FR o FRA Si queréis manejar otros idiomas como el vasco, el catalán o cualquier otro Lo que deberéis hacer será buscar el código que os corresponda y colocarlo Como de costumbre vamos a ver un ejemplo práctico Aquí estaría el juego de Ender dentro de la carpeta Películas Y como podemos ver está el juego de Ender con el año 2013 punto ES punto SRT Por lo cual le estamos indicando a Plex que el subtítulo está en español Y aquí en las series ocurriría lo mismo Dentro de la serie de Fargo tendríamos la temporada 1 Y por ejemplo el capítulo 1 lo podríamos tener en el idioma en inglés y en español Entonces como podemos ver está el dilema del cocodrilo punto ENG punto SRT punto ES punto SRT Y así podríamos ir colocando todos los subtítulos que quisiéramos Y luego a la hora de reproducir es cuestión de elegir el que más nos interese Y como he explicado antes como podemos ver aquí en Fargo en el capítulo 3 No aparece el título lo he colocado para que lo veáis Aparece como Fargo guión S01E03 punto ENG punto SRT punto ES punto SRT y punto MKV A la hora de manejarlo Plex lo manejaría exactamente igual Pero nosotros si tenemos solo esta información no sabemos de qué capítulo se trata ni de qué va Los subtítulos también pueden estar embebidos o incrustados que no quiere decir que estén quemados Dentro del archivo del contenedor o archivo de vídeo Esta es la manera más limpia y elegante de tener los subtítulos Ya que así dentro de una carpeta no tendremos muchísimos archivos con todos los subtítulos correspondientes Aunque más adelante explicaré cómo se hace esto Cómo se incrustan los subtítulos dentro de un fichero de vídeo sin quemarlo Vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis mejor Vamos a ver un archivo Vamos al explorador de archivos en mi caso Pathfinder y aquí tenemos la película de Frozen Como podemos ver es un archivo que está en formato mp4 Es un archivo único no tenemos el fichero SRT ni ningún otro Y ahora vamos a ver cómo es este archivo Vamos a Frozen Lo arrastramos, lo soltamos a este programa y como podemos ver aquí nos da toda la información de esta película Nos dice que está en formato mp4 Nos da el bitrate 6196 kilobits Nos da el título Nos da el ancho y el alto Y a lo que vamos es esto Como podemos ver tenemos varios streams de audio Lo que es lo mismo, audio en distintos idiomas Tenemos un audio que estará en español como podemos ver Tenemos otro audio que está aquí que sería el stream 2 que estaría en inglés Pero luego aquí tenemos los subtítulos como podemos ver subtitle Que está en español, está incrustado dentro pero no quemado Y después tenemos el stream 4 que sería el subtítulo en inglés Luego tendríamos un quinto subtítulo en español y otro subtítulo en idioma inglés Así que como podemos ver tenemos cuatro subtítulos, dos en español y dos en inglés Dentro del archivo mp4 de Frozen Y no necesitaremos tener cuatro ficheros independientes con el formato que sea por ejemplo .srt Dentro de la carpeta de Frozen Es una manera mucho más elegante y más cómoda y práctica de tener los subtítulos Y como ya he dicho más adelante os explicaré hacerlo porque es muy sencillo Bueno pues cerramos esto Cerramos esto Bueno pues esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo márcalo en Youtube como que os ha gustado Para tener mayor visibilidad y llegar a más gente Y nos vemos en la próxima Un saludo Adiós